hola a todos y bienvenidos una vez más a este canal gracias por estar aquí acompañándonos ahora les traigo este vídeo corto de este pequeño viaje que tuvimos a las vegas y la pasamos muy bonito en familia muchas gracias por acompañarnos recuerden suscribirse darle like y comentar a este vídeo y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.